No sé No sé No sé No sé Bienvenidos a Ancari Estamos en Sacre Sí, Sacre Y bueno, lo habíamos dejado por aquí Qué coño le ha pasado este Que acaba de caer Willy Bull Qué Pollas Ah, coño Eh, sin querer le he dado La misión de la trama principal Y, y Pues, ahí lo tenéis historia Capítulo 11 de la historia Es el símbolo de The Mordred Que era un cabroncete, ya lo vimos en Cuando lo conocimos Bueno, cuando lo conocimos no, o sea No nos dijo nada, pero Antes ya habíamos visto que es mala gente Bueno, ahora vemos Espada, Recundis Ese es el me suena Un cofre Coño Voy a echar de menos a Gull Traición Vale, o sea que nos han traicionado Claro, el miserable de Mordred no va a mandar sus tropas Porque es un... Es un... Lo que ya sabemos que es Acto... Es un 11 o un 2 Bueno, acto X Ah, me parece que nos habíamos quedado en esta misión Que era recoger el agua del malantial Eso sí, verdad Pero es que he visto el portal este He ido a activarlo y una cosa se ha llevado a la otra Y... Vale, y hay que entregar la misión aquí Tenemos otra por aquí Tiene sentido Ey Wilbur Jo, como le echo de menos Es como si llevara 10 capítulos sin Wilbur A partir de ahora llevaré la cuenta Coño, voy a mirar la espada esa Mi poción Eh, recundis A ver dónde está O sea, gorda es Yo tenía algo de... Aquí está el desafío de recundis Eh, eh, eh Espada sanguinaria recundis Que es a dos manos ¿Dónde lo pone? Espada, pone espada, ¿no? No... Vamos, igual no lo estoy viendo Pero es como esta Y esta la llevaba una mano 192, 236 Vale Peazo, fada Y esta, vale Y el set de recundis una pieza más ¿No? ¿Cómo que no? Ah, y sí Me faltan tres piezas del set de recundis A ver, majo, esto le pueden dar por culo Ey De set, pues no Hay que venderlo Te, te, te Creo que me estoy equipando como el culo O sea, es una sensación así, general Orgos de The Mordrey Oro Oro de The Mordrey ¿Qué coño estaba haciendo yo? Ah, sí, vale Irán trajas Eh, 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 eh Por un momento no se podía mover Quilbur, te echo de menos Hijo puta Quilbur Rata asesina Rata asesina Y ya está Joder, cuánta gente Menos mal que lleve una poción de Mentor Chan, chan, chan Espacio publicitario de Monoza Games Coño, cuánta gente Ahí está A ver dónde se entraba esto Me vais a hacer bajar en serio Puta misión de mierda Me encerrar la puerta en los narices Qué coño Ahí está Oh, vampirismo Mola ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Sí Ya vamos teniendo Joder, nivel 6 Qué chulo Javier el Mago A ver Bueno, vemos el mapa del mundo Después de la misión Me ha dicho que vaya a Pues no sé dónde, la verdad ¿Dónde está la de la trama principal? La perdió Ahí, ahí Y que la perdió Ah, coño, aquí Te voy a ir aquí ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pues ahora yo creo que vamos a hacer Esa misión de venta de A tomar por culo Vamos a por esas A por secuestradas Chan, chan Por aquí no hay misiones, ¿verdad? No Y, qué caballo más feo Sí, ese hombre Me estaba diciendo Atácame Ey, cuánta gente Mola Uy, el gerante de las montañas ¿Y este? Forajido Muy bien Yo me llamo Cozna Espera, este tío me está disparando desde... Venga, venga Claro que sí Claro que sí Pero deja de... Pero perra Por ahí, ¿no? Sí O no, Don Wargo de The Mordred Ojo, en serio, echo de menos a Wilbur Wilbur Hombre, la verdad es que me hacía una mierda, ¿sabes? Pero... Me hacía compañía Éramos un equipo Éramos como Batman y Robin Lo cual tiene sentido Porque como soy vampiresa, pues... En cierto modo, soy como Batman Mmm... Soy Batman A partir de ahora se va a llamar Sacre las aventuras de Batman No me jodas Ah, vale, es aquí Digo, si llegas en el portal de ese de abajo Hay un portal de abajo Eh, eh, ¿cómo se entra? Ahí Ahí Esto por culpa de los cabroncetes Esto se demuestre Pero nada, me duran, no hay menos Un anillo Bien A lo mejor es el anillo Deduzco que esa puerta se abre desde el otro lado No sé Y ese tío, ¿dónde está? O sea, está como en el limbo, ¿no? O sea, no está... ¿Dónde coño está ese tío? Porque no está de este lado, pero... O sea, gráficamente tampoco está del otro Me está trolleando Ah, vamos a ponernos senos Te aplastaré como a un tomate Te aplastaré como a un tomate Te aplastaré como a un tomate Ya está, la frase del día de la vampireza Y... Murciélagos Tanananananananananananananana Cozna Vamos Al Coznamóvil Ah, vale Pues... Un momento, como... Joder, como si se pudiera abrir la puerta ahí Estoy pegando esta vuelta pana Es que me da algo Mira, ¿ves? Ese tío está en el limbo Sí, ¿no? Sí Vamos a por Vanessa Que tiene muy mala rima ¿Hay alguien en plan carcelero o algo? Joder, dejadme abrir la puta puerta No os abrí la puerta Confirmamos que soy un inútil Uy Esta sí Ah, secuestrador Seguro que tengo que matar a ese Tiene sentido Oye, que poco me ha durado el vampirismo, ¿no? Esta vez Secuestrador, comandante militar Dura nai menos Claro, llave de la celda Pocion curativa Antitoto Cofre 329 de oro Y con eso ahora Ya debería poder abrirlo ¿No? Y abrir la salida Magdalena, Valery ¡Bien! ¡Nos está rescatando! Ah, que va a ser la jefa Sí Bianca, Vanessa Magdalena y Valery Pues vamos, vamos a la salida Pues ahora 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 no llevo a Wilbur Pero llevo Tengo que elegir a mi nuevo Robin Entre estas ¡Ay! ¡Cómo se sale! Oye, en serio Que en esta bella jugó un punto problema con los cambios de mapa Ahí está ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No las ataques, coño Hostia, que gorda. Chan, chan. Después de Erick el escuelta. Mira, que le den por culo a Loro. O sea, si este luego no compro nada. Fíjate las montañas. Uno está abarcando a las tías, ¿no? Mira, este es un duro. Este es nivel 27. Los otros no sé qué nivel me estaban saliendo. Menos, seguramente menos. Ey, una moto. Joder. Tengo un puto historial de escuelta. Mira. Es que estoy por correr y que les den por culo. Claro, ese estaría feo. En serio. Encima de este cabroncete. Me estaba viendo venir. Se va a poner a disparar. Y ale, llueve. Muy bien. En serio. Esos unos putos pesados. Nadie está atacándolas, ¿no? ¿Por aquí? Sí. Ah, coño. Este es bueno. Mientras le he visto cara de malo. A ver, ¿dónde se entrega esto? ¿Aquí? ¿En serio? No. No, ¿verdad? ¿Dónde se entrega? No quiero mirar el registro de misiones. ¿Secuestrada? No, secuestradas. ¿Verdad? Muy bien. O sea, que ya la he cagado. Fracasada, ¿no? Porque... Bueno, pues vamos a dejarla por aquí con un nuevo fracaso en mi historial. ¿Dónde está? Bueno, eso. Quedamos dejándolo por aquí con un nuevo fracaso en nuestro historial. De escoltar. Y nos vemos en el próximo capítulo de Sacred y en el resto de vídeos de Moncegames que son todos muy interesantes. No sé. Haremos los objetivos esta. Y rompíamos el portal. Pim, pam. Por aquí. Por aquí. Y seguimos con la trama principal porque... No sé. Me ha quedado un poco chafado porque no ha salido el este rojo. Pero... Y me siguen. No sé. Vale. Pues eso. Hasta luego. Ey, una misión. ¡Gracias!